El 2023 cerró con un aumento en la creación de empleo. De acuerdo con el Inegi, en los últimos tres meses del año pasado se generaron 236,475 empleos. La mayor parte de los empleos generados fueron dentro de la economía formal, con 316,000 plazas, mientras que en el sector informal se perdieron 80,000. Con este crecimiento, el número de desempleados se redujo de 1,825,000 en el periodo julio-septiembre del año pasado a 1,639,000 en el cuarto trimestre del 2023. Significó una disminución de la tasa de desocupación de 3% a 2,7% de la población económicamente activa, la segunda más baja de la que se tenga registro, cuando menos, desde 2005.